Hola, ¿cómo están? Y quiero hablar rápido del tema que pasó anoche en la fiesta. Siento que cada vez que tienen una fiesta con alcohol en la Casa de los Famosos, todo se hace un desmadre, o salen peleados, o cosas pasan, y pues lo que pasó anoche con Nicola, Sergio, Wendy, y hasta Barbie, pues ha tenido, ha dejado más bien a mucha gente muy indignada. Siento que entre broma y broma, sí entiendo que la gente dice, sí se llevan Nicola y Wendy, que sí, entiendo. Ellos acá al rato están bajando los calzones, y es una relación que ellos han, pues, crecido orgánicamente entre ellos, pues obviamente se gustan, obviamente hay una atracción entre ellos, y entre ellos se nota que, pues, están cómodos haciendo esto. Lo que pasa es que cuando terceras personas se meten, en este caso Sergio, suelen llevar las cosas a un extremo más intenso, en el cual, pues, vimos como Nicola fue sometido en el piso, fue, pues, desnudado, y pues, con qué afán, con qué intención a Sergio Mayer le unta la crema a Nicola, no sabemos. Yo en lo personal sí siento que, y es mi opinión nada más, que Sergio Mayer sí tiene algunos, creo que sentimientos o urgías muy, muy, pues, encontradas, o a lo mejor ahorita se está descubriendo un poquito, porque eso no es normal, eso no es de, pues, meterle la crema y luego aludir que quería meterle otra cosa. Este, siento que, pues, ahí a lo mejor su subconsciente sí le está, sí le está, pues, traicionando, o está dejando ver la luz. Y, pero creo que lo que más, y no es que me moleste, pero siento que lo que más me causa interés o atención es que hace unos días Sergio y Poncho se estaban quejando acerca del contenido de Wendy y Nicola, que estaban diciendo que ellos eran los contenidos familiares, que ellos no podían hacer las cosas que hacen Nicola y Wendy, porque ellos tienen familia, y ellos tienen una, una, pues, estándar diferente, que ellos tienen valores e integridad. Y, pues, tres doritos después, Poncho enseña, este, pues, uno de sus huevos a la cámara, y, pues, Sergio acusa, acosa a, este, Nicola, ¿no? Y le hace tanta cosa que, pues, siento que esta fue una raya que no debió haber sido pasada, entiendo que, le repito, lo de los calzones y eso, pues, Nicola y Wendy se llevan, pero Sergio nunca se ha llevado así con ellos. Sergio no tiene ningún lugar en ese tipo de, pues, dinámica. Él se quiso meter, él quiso, pues, aprovechar la situación, yo creo, situación para poder agarrarle el trasero, puede ser, a Nicola, a lo mejor aprovechar la situación para, pues, meterle ahí algo, o, pues, no sé, no sé. Siento que a Sergio es muy, le gusta mucho tocar a la gente también, hoy vimos, que si no has visto 24-7, cuando estaban jugando el juego de las sillas, también Nicola y Wendy estaban jugando, y quién se mete al juego, a Sergio Mayer, y le empieza, pues, a picar por debajo, ¿no? Que uno puede decir, a lo mejor le pudo haber dado cosquillas, le pudo haber picado así en la panza, pero no, se le metió abajo de las piernas Sergio Mayer a picarle a Wendy Guevara. Entonces, son acciones que estamos viendo más y más de Sergio Mayer, como que está muy frustrado sexualmente, y, pues, a lo mejor esas frustraciones se están dejando ver, y, pues, están mal, están mal, de cualquier, como lo veas, están mal, o sea, y mucha gente lo está justificando, que, ah, así se llevan, así son, pero yo nunca he visto a Wendy llevarse de esa manera con, con Sergio, usualmente es Sergio sometiendo a Wendy, es usualmente Sergio siendo el agresivo hacia Wendy, yo no he visto a Wendy que haga eso hacia ellos, al menos Sergio en específico, entonces, para mí, para mi opinión, sí está mal. Ahorita todo el mundo está indignado, mucha gente está excusando las, el comportamiento del, del grupo infierno, pues, eso es normal, la gente no quiere ver mal en sus ídolos, pero también escuché por ahí que los representantes de Nicola están tratando de hacer algo, no sé qué exactamente significa eso, pero están, pues, yo creo que hablando con la productora de la Casa de los Famosos. Lo interesante es que ni Marcela, ni Isabela, las esposas de estos personajes, han salido a decir algo, han salido a decir que estuvo mal, han salido a defender a sus maridos. Me gustaría saber su opinión, me gustaría que alguien enseñara el video, le preguntan, ¿tú qué opinas del comportamiento de tu esposo en estos momentos? Porque, pues, lo que dicen en la casa, lo que se quejaban de su contenido familiar, claramente no existe, claramente nada más era para, pues, crear que la gente agarre disgusto de Nicola y que digan, ah, estos cabrones son los buenos, son los, son los bondadosos. Pero bueno, déjame saber tú qué opinas acerca de esto, de lo que pasó ayer, de lo que pasó hoy y lo que puede pasar. Cambió tu opinión acerca de Sergio o a lo mejor te cae mejor. Déjame saber todo lo que piensas en los comentarios. Si eras Team Infierno, ahora nada más le vas a Nicola o si, o ya dejaste de ser Team Infierno o simplemente te uniste al Team Infierno, especialmente después de lo que pasó. Mi nombre es Alex, dejen sus likes, suscríbanse al canal y nos vemos mañana para hacer uno en vivo y realmente analizar todo lo que pasó. Nada más quería darles un poquito de mis pensamientos, de lo que pasó anoche, porque me lo están pidiendo. Pero bueno, mi nombre es, nos vemos. Si quieres más contenido, dale click a los videos que aparecen en pantalla. Bye.